Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy quiero mostrarles a donde fui a pasear hace unas semanas. Realmente es un lugar hermoso y me parecía necesario captarlo. Se llama Cerro Otto y queda en la ciudad de Bariloche en el kilómetro 5 de avenida Pioneros. Para subir y bajar al cerro se puede ir en teleférico, también se puede ir en auto o a pie, pero si vas en auto tenés que asegurarte que el auto va a soportar la inestabilidad del camino. En la parte exterior del establecimiento nos podemos encontrar con un hermoso paisaje y diferentes caminos para recorrer con un montón de puntos de vista panorámicos. Dentro del establecimiento está la galería de arte donde hay réplicas de las obras de Miguel Ángel. Realmente son hermosas. Y desde el piso de arriba en la parte exterior podemos ver el funicular que traslada a las personas al final del recorrido de pistas de trineo y autocart. Y como no podía faltar, en esta parte también podemos disfrutar de más paisajes. Y por último les quiero mostrar la confitería. Con respecto al menú no hay alternativas para veganos. Hay un sándwich vegetariano, lleva queso ahumado y queso crema con hierbas, pero no me animé a pedirlo y preguntar si se le puede sacar el queso. Tal vez la próxima será. Y volviendo al tema de la confitería, la confitería es giratoria y tiene una vista hermosa. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si quieren saber más sobre el lugar, les dejo en la caja de descripción la página web. El miércoles que viene voy a subir un nuevo video de recetas. No se olviden de suscribirse para no perdérselo. Y bueno, nos vemos la próxima. ¡Chau! ¡Gracias!